Hola y bienvenidos a VecenLearn, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidad. Ahora damos inicio a nuestra cuarta temporada de tutoriales para que decoren en estas fiestas navideñas. Ahora sí, empezamos. Da la bienvenida a la navidad con un cartel bordado sobre cartón y requieres moldes de la palabra paz y copos de nieve, cartón túneles, pinturas acrílicas, colores sugeridos, blanco y azul, hilo de bordado, colores sugeridos, crema, celeste y azul, pinceles, redondo, largo o angular, cepillo de vietas, recipiente, agua, paleta o cerámica, o plástico, papel y toballo, agujas para bordar, número 18 o número 1, punzón, plomoroso o escudo, papel de calcán, tijera, perforadora, cinta adhesiva transparente, lápiz o lapicero sin pinta. ¡Empezamos! Para realizar este proyecto, en nuestro cartel navideño bordado en cartón, lo primero que deben hacer es descargar nuestros moldes que ya se encuentran publicados en nuestras redes sociales, tanto de la palabra paz como de los copos de nieve, que hay dos tamaños, un tamaño grande y un tamaño pequeño. El cartel que estamos realizando es forma rectacular, pero los moldes vienen de forma individual. Para que ustedes puedan adaptar esta idea que les estamos proponiendo de forma rectacular, ustedes la pueden hacer de forma cuadrada, circular o también ovalada. Aquí la palabra paz van a ustedes, a la hora de descargar los moldes, de forma individual cada lente. Al igual que los moldes de los copos de nieve, estos son los tres modelos grandes y este es el pequeño. La tala, figura, vector, que es un vector, esto es realmente lo que estamos realizando. Y la pauta, donde están los puntos, para que ustedes después lo puedan volcar. Ahora sí, lo que vamos a hacer primero es, en esta ocasión, para transferir el diseño de la palabra paz, hemos empleado el papel digital de un plato. Pero, si ustedes quieren este papel, pueden usar cualquier otro tipo de papel calca que puedan tener, o también la opción de calcar con un armoncillo, que ya lo hemos realizado en tutoriales anteriores. Y en la descripción de este tutorial, voy a dejar el enlace, para que ustedes también tengan esa opción, para que puedan calcar sus moldes. Ahora sí, empezamos a pintar. El primer paso, para pintar nuestra palabra paz, de conocimiento. Una vez que ustedes ya hayan trazado las letras, vamos a pintar, con la ayuda de nuestro pincel redondo, delgado, en color blanco. Vamos a dar dos capas. Entre capa y capa, vamos a dejar secas. En forma directa, vamos a aplicar nuestra pintura acrílica. Cuando ustedes empiecen a aplicar el acrílico, apoyen la mano sobre la mesa de trabajo, para que puedan revisar bien el pincel o la pintura. Y una vez que ve que distribuye la carga de pintura, nuevamente pueden volver a cargar su pincel, para continuar con el coloreto. No se preocupen, si ustedes ven, que la primera capa sale muy bien, porque ya la segunda, va a reactivar aún más el color. Ahora, aplicamos nuestra segunda capa de pintura acrílica. Igual, mantengan firme la mano donde ustedes van a aplicar la pintura. Si ustedes desean, también pueden darle hasta una tercera capa. Todo va a depender de la intensidad, del color que ustedes quieren que resalte sobre su cartel. Luego, si ustedes ya le hayan dado las dos o tres capas de color de base a la palabra, lo que vamos a hacer es dejar que seque muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es darle un poco más de color a nuestro fondo. Y lo que vamos a aplicar es la técnica del estalcido, con la ayuda de nuestro cepillo de diente. Para la técnica del estalcido, vamos a emplear el cepillo de diente que ustedes tengan en el suzo en casa. La pintura acrílica va a ser en esta ocasión de color blanco, ya que hemos sugerido esta gama de colores. Y lo que vamos a hacer sobre una pieza será colocar un poco de nuestra pintura acrílica y a punto tinta, lo que vamos a hacer es colocar el cepillo sobre la pintura que la dejamos a punto tinta. Y en esta ocasión voy a enfriar un poco de papel de color para que hagamos primero un ensayo. No de frente lo apliquen sobre su papel para que ustedes puedan controlar la intensidad que ustedes quieran que salga este tipo de técnica o efecto que se da en el cepillo de dientes a la hora de aplicar la pintura. Entonces, ya que estoy empleando acrílico blanco, estoy empleando una base de color de papel. Entonces, lo que voy a hacer primero después. Solamente con la ayuda del minero van cayendo las gotitas. Y acá también controlo también un poco fuerza para que no me salgan unas manchas grandes y me caen bien. Acá cayó una gota, entonces lo que tenemos que evitar es eso, que se nos nuevamente se vuelve a manchar. Entonces hay que descargar lo suficiente para que no arrituemos nuestro trabajo. Vemos que ahora ya los copitos de nieve que están aquí cayendo cuando la técnica les ha arcido, nos gusta, lo podemos aplicar de forma directa sobre nuestra cartulita, así. Pueden combinar los colores que están empleando. En este caso, soy primero el color blanco. O solamente voy a hacer unas pequeñas gotas en el color azul. Finalmente, para concluir con nuestro pintado de nuestra palabra paz, vamos a darle una sombra a la letra, a cada una de ellas, que es con la técnica de flotado. Que el procedimiento es el siguiente. En la lista de materiales se les ha pedido el pincel angular, que por lo general en esta técnica se realiza con este pincel, pero también hay la opción, en caso de que no lo tengas, también pueden emplear el pincel plano. Con ambos pueden realizar esta técnica. Y la técnica es la siguiente. Lo primero que debemos hacer es que, un vaso con agua, ustedes primero van a humedecer su pincel, y con un papel absorbente, quita la humedad a su pincel. Luego, con una de las puntitas, vamos a cargar con nuestra pintura. Así. Y luego, antes de aplicarlo de forma directa, lo que vamos a hacer es, sobre nuestro cerámico, vamos a empezar a hacer corto, girando de arriba hacia abajo. Entonces, ya teniendo nuestro pincel, o nuestra doble carga, como se le suele decir, ahora vamos a empezar a aplicar. La sombra la voy a poner debajo, en este sector, en la letra Z, en el delirio, en la parte de atrás, y en la parte inferior, donde finaliza la letra. Y siempre apoye bien su mano, para que pueda realizar esta letra. Y, por el contorno. Y así, vamos concluyendo con el flotado, de nuestra palabra paz. Y así, va quedando nuestra palabra paz, ya pintada, con nuestro pincel redondo, nuestra técnica de desnacido, y nuestro flotado, que le da sombra, y profundidad de esa palabra. Para realizar nuestro segundo paso, que debería ser el bordado, de nuestros copos de nieve, es el cartón. Ustedes, al momento de descargar sus moldes, tienen, la referencia lineal, como vector, del copo de nieve. Además, tienen, donde ustedes van a guiarse, para realizar un punto. Esta misma gráfica, esta está en el botón, y esta está en el conjunto. Es este, y ustedes, lo van a tener que cubrir, con cita de encima, transparente, para, que luego, con ayuda de algún pulso, o alguna aguja, conjunta, gruesa, les sirva, para realizar cada uno, de los autodidicios. Y en la parte, de abajo, de nuestro cartel, con la ayuda, en este caso, tengo esta, este micro poroso, con una eva, con también alguna espuma, que se pueda tener en casa, lo coloca, debajo. De acuerdo, al área, que ustedes, se fijan de decorar, ya sea rectangular, cuadrada, circular, u ovalada, pueden ustedes, crear su propio diseño. con los copos de nieve. En esta ocasión, ya que lo tengo de forma, vertical, y rectangular, he colocado, la palabra paz, hacia el lado, el lado presurificado, al lado derecho, y hacia el lado izquierdo, he colocado los copos de nieve. Ustedes también pueden variar, su composición, tanto de la palabra, como de los copos de nieve, dependiendo de la base de ustedes, desean de decorar. Siempre, debo tener esta referencia, para guiarme bien, como voy a bordar. Ahora, coloco, en los puntos, sobre, donde voy a colocar, voy a realizar mi bordado. un punzón, un punzón, que quiero, apoyo, con una mano, coloco el molde, y con la otra, un punzón, perdón, empiezo a, colocar, el punzón, sobre cada, punto, que tengo acá, especificado, en el bol, parco, al cero, en el centro, les recomiendo, que sea un poco, más grande, ya que ahí, va a ser, el punto, de unión, a la hora, que bordemos, entonces, siempre sugiero, que sea, un poquito, más grande, de los que van, a formar parte, de todo, nuestro, copo de nieve, lo retiro, luego, continúo, lo que hace, la cinta adhesiva, es que, el papel, donde nosotros, transmitamos el diseño, no se nos vaya, a romper, y lo podemos usar, cuantas veces, sea necesario, que realicemos, este copo de nieve, siempre, tiene que revisar, que, estén todos los puntos, ahora si, ya transferí, todos los puntos, retiro, y, me voy a guiar, siempre, con el, que tengo, todo el vector, ahora, con hilos de bordar, en esta ocasión, el copo, pequeño, estamos empleando, los tres colores, que hemos sugerido, tanto el color crema, el color celeste, y el color azul, que van a ir los tres, en cada copo de nieve, pequeño, a diferencia, de esta propuesta, que, los colores, de los copos de nieve, están de forma individual, el azul, el celeste, y el color crema, y el color crema, para esta técnica, se ha sugerido, este cartón, duplex, o cartón, duplex, y, si ustedes, van a emplear, otro tipo de cartón, que el gramaje, también sea, así de, importante, como, este tipo de cartón, no es recomendable, ya que, al momento de bordar, se les puede, inclusive, abrir mucho los puntos, que pueden, hasta rasgar, la cartón, limpio, entonces, es preferible, que siempre, un cartón, de un buen gramaje, para que puedan, bordar, y, su trabajo, vamos a empezar, a bordar, por, la X, por la vez, como una X, y acá es una grosera, entonces, vamos a empezar, de afuera, de este abuso extremo, hacia el otro, luego, el siguiente, o sea, si ustedes, empiezan a bordar, ya sea, por, la X, más grande, o por la cruz, que está en el centro, porque, si ustedes, empiezan a bordar, empiezan, a agarrar, la X, luego, la cruz, siguiendo, no les va a salir bien, pero, se refiere mejor, que partan, por cualquiera, de las, cualquiera de las dos opciones, ya sea, la X, o la cruz, por la parte, de atrás, introducimos, nuestra aguja, y voy a empezar, por, la X, introducimos, siempre, nos guiamos, nos debemos, a meter, nuevamente, salimos, y aquí, es donde vienen, estas puntitas, vamos al frente, hacia el centro, y aquí, es donde marcamos, esta V, luego, volvemos a salir, por el punto, donde ingresamos, y, vamos por el centro, de nuestra V, y, ya, se va formando, uno de los extremos, del sector, donde hemos empezado, a bordar, seguimos avanzando, con el siguiente punto, ahora, vamos a hacer, el centro, como les dije, el centro, es un poco más grande, que los demás, ya que, este va a ser, nuestro centro, de donde van a, van a, todos nuestros puntos, van a, coincidir, ahí, seguimos avanzando, por el frente, aparece, punto máquina, y, por el atrás, es, el famoso punto, atrás, que es uno, de los puntos básicos, del bordado, ahora, nuevamente, nos toca, la bobeta, salimos, por uno de los lados, hacia el centro, de la bobeta, del otro lado, y, salimos, ahora, como han visto, con un pequeño, empiezo a arrolar el hilo, y listo, ya tenemos, nuestro primer, paso, de nuestro, coco de miel, algo, que les voy a, decir respecto, al largo del hilo, ustedes, cuando gorda, la medida, indicada, para, el largo del hilo, porque, para el primer, que se aprenden, ustedes, acá, todo este, deben, ustedes, medir, desde la punta, de sus dedos, hacia el centro, de su pecho, este largo, dependiendo, de cada una, de nosotras, con nosotros, es, la, medida indicada, el arro indicado, de hilo, para poder trabajar, y que podamos, hacerlo, muy bien, sin que no se nos vaya, enredar, porque a veces, los peligros, dependiendo del hilo, que ustedes empleen, se suele, como salir, como una especie, pelucina, se va a desgastar, entonces, todo va a quedar, bien nuestro trabajo, entonces, es recomendable, que ese largo, siempre tengan, en cuenta, a la hora, que ustedes, realicen, este tipo de técnica, ahora, ya que hemos hecho, una, lo estoy explicando, X, y para que sea, más entendible, ahora, lo que vamos a hacer, es, la siguiente, ok, la siguiente, para que ya nos forme, ya, la X central, que es la más grande, de nuestro bicep, ahora, no cortemos el hilo, de preferencia, mejor, que mantecamos, para evitar, que el reverso, también, quede mejor acabado, entonces, es preferible continuar, y, concluimos, que vendría a ser, la X, ahora, vamos a empezar, con la X, que está en la parte central, igual, no cortamos el hilo, continuo, ahora si continuamos, igual, empezamos, de afuera, de extremo a extremo, así como debemos contar, extremo a extremo, no descendras de afuera, cada uno, extremo a extremo, es mucho más fácil, y va a quedar más limpio, en su trabajo, y finalmente, estamos concluyendo, con el bordado, nuestro coco de nieve, ahora, por el reverso, y como ven, ya tenemos, nuestro punto de inicio, y nuestro punto final, ahora, lo que hacemos es, la terminación, en lo general, se usa su común, nudo francés, y, perdemos el hilo, y lo cortamos, listo, ya tenemos, el coco de nieve terminado, y como detalle final, el nudo francés, y que también, eh, es distinto, o sea, ustedes, donde quieran, pueden ir haciendo, estas, perforaciones, a lo largo, de todo el espacio, que ustedes, hagan decorado, como lo ven, en todo este, cartel, acá tenemos, batizados, en color azul, en color crema, empleado, de acuerdo a la gama, de colores de hilo, que es, colocado para, ahora, acá tengo, acá hay dos orificios, lo que hacemos es, introducimos por la parte posterior, hacemos un buen nudo, para que no corren, no salten, y, realizamos la enlazada, envuelve siempre el agudo, una, dos, tres, y, lo volvemos a introducir, en el mismo punto, por eso que el nudo, que va en la parte posterior, tiene que ser grueso, de tal manera, que no se corren, y lo introducimos, así, y luego, jalamos, para poder colgarlo, lo que vamos a hacer es, que vamos a, perforar, en la parte superior, pero, en reverso, como vemos, se nota todo, nuestro, trabajo, todo el bordado, entonces, lo que vamos a hacer es, colocar otro cartón, y pegarlo, de tal forma, que, no se note, y que, de mejor acabado, a los hirroitos, aquí, cortan otra tapa, del mismo modelo, que ustedes, que se fijan hacer, lo coloquen, y con, pegamento, garra, o, cola sintética, pero eso sí, en poca cantidad, porque ustedes, pueden humedecer, el cartón, y, puede, también, inclusive, hasta mañana, entonces, preferible, mejor, lo más recomendable, con el bar, que tiene mejor acabado, y es especial, para todo tipo de papel, cartulinas, o matones, que se vayan a limpiar, para concluir, su pared, y ya luzca, en el espacio, donde queramos, en nuestros hogares, vamos a, realizar, unas perforaciones, en la parte superior, lo ubico bien, y, realizo la perforación, aquí, se ha realizado, una trenza, con, los hilos, que se han empleado, en los ojos de pie, ahora, lo introduzco, y lo nudo bien, así es como, queda ya, nuestro cartel, de enriqueño, tanto pintado, como bordado, y ahora sí, colocarlo, en algún lugar, de la casa, para lucirlo, en estas fiestas, también, agradecemos, su preferencia, suscribas, a nuestro canal, de me gusta, a todos nuestros videos, compartan, síganos en redes sociales, y participen, en esta granosa comunidad, de BSNR, muchísimas gracias, ¡Gracias!